El inventario 18V EMB 2945 es un vehículo Focus modelo 2012 color gris Este vehículo es una recuperación de robo La fase delantera del lado derecho tallada y rota de la parte interna Cuenta con faros de niebla Al motor le hace falta la batería El aceite de motor sucio Sus llantas están desgastadas El parabrisas no está dañado Ligeros rayones en la salpicadera, en las puertas Pasamos al interior, las vestiduras son de tela Es automático, cuenta con estéreo Costado abollado Varios tallones en la fase trasera De la parte central está rota La cajula está abollada Pequeñas abolladuras en costado Y las puertas del lado derecho Sus llantas desgastadas Las salpicaderas también talladas Las salpicaderas también talladas Las salpicaderas también talladas en costado Las salpicaderas también talladas La cajula está abollada Las salpicaderas y el agua La cajula está ardenti Las salpicaderas también talladas